¡Hey! ¿Qué pasa con mi corredas? Aquí Alba habla en Minecraft en la serie de mods una vez más y por fin otra vez no estaba de menos esto de jugar con mods hace mucho que no juego y bueno pues si no recuerdo mal nos quedamos aquí y la verdad que no tengo muchas ganas de entrar ¿Por qué? Pues porque me van a dar por todos lados y voy a morir porque ya íbamos por el nivel que había Blaze y mejor prefiero venir cuando estemos más preparados voy a coger todo lo que pueda y la mayoría pues os dejaré esto a ver esto me habéis dicho que si no recuerdo mal que ésta era los blockies es decir todo lo que sería esto así que vamos a dejarlo aquí vale yo creo que me voy y espero no encontrarnos con muchas cosas y por cierto antes de nada si le damos aquí waypoints vamos a añadir nuevo y vamos a apuntar las coordenadas 2600 más o menos vale la altura es 106 y la I 2646 nombre donde tendremos la casa así que futura casa hecho a ver rosita pues esto está muy lejos obviamente pero si cogemos aquí a ver mmmm ¿dónde estaba? ¿qué quería hacer yo? podemos teletransportarnos pero es que yo creo que eso va a ser un poco trampa así que no me voy a teletransportar nos vamos de este sitio que bueno nos ha dado la primera aventura y bueno pues vamos a partir hacia lo que sería lo que sería nuestro hogar en un futuro porque bueno a ver hacia donde sería hacia esa dirección por cierto es de donde veníamos así que nada vamos con cuidado debería haber hecho otro barco creo que tengo la mesa de crafteo pero tengo bastante madera así que yo creo que si hago así no para 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 barco vamos a ver vamos a coger de esto ah mira tenía aquí ya estoy viendo que me voy a chocar en cualquier momento así que con cuidado y que quería hacer yo hacia otro barco bueno yo creo que unos poquitos más por si acaso dos si vamos a dejarlo en dos por ahora y hacia donde estaba hacia esta dirección así que nada yo voy a seguir un poquito aquí adelantando y pues cuando llegue más o menos voy a tener que rodear esto un poco cuando llegue más o menos estrella en tierra o en algún sitio que sea interesante explorar pues volvemos así que ahora nos vemos vale yo creo que eh lo mejor va a ser que que rodee lo que sería todo esto lo malo es que es de noche y no tengo comida así que tócate los pies estas dos de cuerda lo voy a tirar lo siento mucho y que puedo coger de comida es que no debería correr pero es que ay ay he visto una vaca varias vacas oh son mi salvación de verdad las necesito mucho nunca me he alegrado tanto de encontrar unas vacas o si no que esto que es esta iluminación de repente en fin da igual no no araña uy 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 vale estaba ya a punto de atacar como en la 1.9 es que esto yo lo hago yo automático a ver que podemos tirar esto y yo aquí tengo muchos palos esto lo puedo usar a la hora de combustible hago aquí un horno para empezar hacemos una mesa de crafteo hacemos dios aquí tengo muchas cosas un horno metemos los palos y aquí la comida de vaca hemos cogido eso se supone que sí aquí tenemos puntos de habilidad ahora subiremos algo primero vamos a lo que vamos que es conseguir comida estoy pensando que hacer con el cuero porque nos encontraremos vacas por el camino y por ahí así que nada aquí estaba la carne no la había cogido y por aquí había más vacas digo yo por favor quiero tener comida para que me dé para bastante distancia uy ahí hay algo que no me gusta no sé qué es eso pero no me gusta es que una bruja Wither como era con el esto vale lo vamos a hacer aquí uy esto nos vendría bien subirlo no me ve no me ve vale perfecto pues esto ya nos lo ponemos así el ojo de araña de hecho lo puedo tirar creo yo fuera ojo de araña uy creía que estaba viniendo y es que de verdad tengo mucho miedo con ese esa criatura es que no sé lo que es vamos a ponerle un brujo Wither no me gusta ese nombre suena como no sé venga venga un poco más y esto pues que hacemos a mí me gustaría llevármelo necesitaría una mochila eso sí que también es verdad y también hacerme otra espada no estaría mal pero a ver esto es que sirve para esto pero yo creo que no y esto sirve para este acto infectado que no tengo ni idea así que nada lo dejamos ahí y seguimos con nuestra aventura nosotros a nuestro rollo a ver por aquí se va bueno pues vamos corriendo no tenemos mucho tiempo que perder y la espada la tengo bastante dañada debería hacerme una nueva para aquí ya tenemos otra vez mar perfecto así no pasamos tanta hambre digamos explorando el mundo no sé cómo decirlo buscando nuestro futuro el lugar donde tendremos la casa por aquí no hay nada interesante no bueno pues allá vamos a ver que que nos encontramos por el mar y está bastante lejos la verdad está bastante lejos y eso pues me asusta porque eso quiere decir que voy a encontrar o supongo que me encontraré bastantes cosas por el camino así que ahora nos vemos otra vez vamos a ver en una vez vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale nos acercamos a un bioma de nieve y acabo de saltar aquí otra vez no sé por qué qué coraje pero aquí hay una aldea Y bueno, pues, ¿qué puede significar? Pues la verdad que no tengo ni idea Pero bueno, vamos a ver Aquí tenemos cultivos Uy, que estaría mejor Es que no tengo espacio y eso pues Fastía un poco A ver Necesito ver Si aquí hay Algo interesante, esto es la librería Uy, aquí que tenéis una fiesta montada o qué Uy, 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 aquí me va un poco lag ¿Por qué me va tanto lag? Bueno, a ver, a mí lo que me interesa es saber Si aquí hay alguna herrería, aquí hay librería Lo que pasa es que no estoy yo para coger libros Ahora Y parece que tampoco Estaría interesante coger Se me ha acabado ya la carne Ah, no, la tengo aquí Coger zanahorias o patatas o algo ¿Por qué se me ha puesto una barca? En fin Cosas de los mods Algo que yo nunca lograré entender Bueno, voy a coger varias patatas Bueno, me llevo solo esta parte Por si pasa cualquier cosa Y aquí pues pongo un white point Y aquí pues pongo un white point Poniendo que Nuevo white point Poblado Y punto Y pues seguimos con nuestra aventura por aquí Aquí hay zanahorias Sí, hay zanahorias Y me va un poquito lag A ver si esto se... Me pone bien Aquí hay un blocky Sí No tengo rosas Me dice que se hace blocky Y se necesitan flores para maestrarlos Y por aquí parece que no hay ninguna Así que yo creo que nos lo encontraremos Encontraremos de todas formas Por otros sitios Así que no hay mucho de lo que preocuparse ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicos, me quedé por allí y ya he vuelto Me he venido un poco por aquí porque ahí me veo un poco lag Y me he venido como he podido hasta aquí Y bueno, pues lo que os iba a decir El idioma al que está apuntando la flechita rosa Que sería hacia esta dirección Es el mismo idioma en el que estamos ahora Y yo elegí ese sitio para la casa porque este idioma me gusta mucho El color que tiene la hierba así Este verdoso azulado No sé cómo definirlo Pero la verdad que este color me gusta mucho Lo que pasa es que la generación allí es mucho más llana Y puede que sea un poco más aburrida Y aquí pues a mí por lo menos Me parece una generación un poco más interesante Y que podría estar divertido jugar aquí Así que para empezar Yo creo que estaría bien tapar un poco A ver Como pueda tapar un poco esto ¡No! Es que me tiro yo a la lava Si más tonta y no nazco Dios A lo que íbamos Eso, que vamos a tapar un poquito como podamos aquí Esto de lava Y a ver Aquí se está quemando No podemos dejar que se queme Ah vale, ya se ha apagado Perfecto Y bueno pues habría que buscar un sitio Eso de ahí que es Bueno, no quiero saberlo la verdad Un sitio así que vamos a subir A la parte más alta Para ver un poquito Lo que sería Cómo es este terreno O esta generación Y a ver que veamos Vamos a subir arriba de todo Y vale, aquí tenemos una mina Donde podemos sacar bastante carbón Y seguramente también hierro Pero por ahora no me voy a meter Y menos Bueno, menos no sé Pero Ahora mismo no Porque ya se está oscureciendo Y no sé que me puedo encontrar ¿Esto qué es? Vale No puedo coger nada Tengo el inventario lleno Así que Alba Por favor Déjalo Ah mira Estaba aquí al lado Esto rosa Era Es que es lo mismo al final Vale Pues más o menos Un poco más para allá Un poco para acá Es este Bioma Así que Nada ¿Qué iba a decir yo? Me da impresión De que tenía que decir Algo Importante Pero Se me ha olvidado Pero en verdad Este no es Porque Futura casa 26 446 Bueno En fin Da igual Ya que estamos aquí Y aquí tenemos un block Necesito flores Para maestrarlo Lo sé Pero es que Ahora mismo no tengo Y como ya he dicho Pues lo más importante Ahora va a ser Asentarse Así que Por lo menos Vamos a ir a la parte Más alta Con cuidado Y a ver Como subimos por aquí Por aquí Así Perfecto Un poquito de No Lo sabía Lo sabía Tenía que pasar A ver Arriba No Otra vez Pero es que No sé qué me pasa Ahí que me da un poquito De lag Y me muevo mal Y tengo que tener Cuidado con todos Los bichos Que me vayan a aparecer Ahora Así que Cuidado Vale Así Ahora Ahora sí que Sí Vale Esta sería No es la parte más alta Pero más o menos Vale Yo creo que aquí Uy 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 Creía que me iba a caer ahí Y que iba a morir Y la verdad es que Vale Se está cargando un poquito Esta parte Sería esa la zona más alta Y esto Ah vale Ahí da un poco de lag Porque eso es una Danjión bastante grande Que ya veremos Pero bueno Vamos a seguir subiendo Subimos 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 Y ya pues ahí Dejaremos nuestras cositas Lo que sea La mesa de crafteo El horno Hacemos unos cofres Y ya pues Preparamos un poquito Lo que sea La casa provisional Porque tengo que explorar Bien este terreno Para saber Dónde poner la casa Exactamente Y todo eso Así que aquí Vamos a hacer Una casa provisional En lo alto de la montaña Sí ¿Por qué? Pues porque Desde lo alto Puedo verlo todo mejor Y a ver Cómo subo aquí Vamos a quitar esto Y perfecto Aquí estamos Esto aquí Es algo interesante No verdad Esto parece lo más alto A ver si esto carga Porque O es que quizás Esto Aquí hay que tener cuidado Aquí me la voy a pegar Me la voy a pegar Y lo estoy viendo A ver Para empezar Vamos a hacer una cosa Y es Dejar aquí La mesa de crafteo Para quitarme un hueco Y vamos a quitar Este árbol Y ahora pues Ya me quedaría Quitar Un poquito De tierra Porque la tierra La que sería esta La de cepen O la otra Se quita mejor Que cualquier otra cosa No tengo ni idea Pero bueno Es que se quita Como muy rápido Y porque aquí Arcilla De verdad No sé No sé Cosas De minecraft Pues nada Yo soy vaquio Lo mío Es que se quita Como si mi pala Fuera Una Super pala Con eficiencia Tropecientos mil O yo que sé Así que con cuidado Vamos a tener Que quitarlo Y yo creo Que ya no lo voy A quitar más Voy a dejar Bueno quizás Una plantita más No Yo lo voy a dejar así Vale Y ahora vamos a Con esta tierra Que hemos conseguido Si me deja Poner un poquito Esto más Alto Para No tener tanto Peligro de morir Dejémoslo así A ver con cuidado Haciendo chif Como ahora Suelte el chif Me voy a pegar Un tortazo Que es que no salgo Viva Vale así Yo creo que así Está bien Vale vamos a hacer Para empezar Un cofre Con quemadera Vamos a hacerlo Con esta Por ejemplo Que aquí tenemos Mucha de esta Vale perfecto Vale y ahora Por fin Por fin Porque llevo mucho tiempo Esperando hacer esto Podemos dejar aquí Algunas cosas Uff Que tranquilidad De verdad Y ahora tenemos Un problema No tengo lana Para hacer cama Y poder descansar Y eso pues la verdad Es un problema Bastante Preocupante Por lo menos Para mí Así que nada Tenemos aquí ya Esto así Un poco plano Vamos a quitar Todos los árboles De los alrededores Ahora sin problema Podemos coger Toda la madera Y todo esto Esto también Lo quitamos Vamos a cogerlo Todo Todo Uy Cuidado Y subimos Arriba Porque subir Para abajo Es un poco Difícil Como ya he dicho Otras veces Pero yo sigo Aquí a mi rollo ¿Por qué suelta palos El árbol? Es decir Algún mod Tiene que ser Porque yo no me lo explico Es que tengo ahí Mejor lo dejamos Sí Déjalo Vale Mientras se hace De día De noche O lo que sea La verdad Que sería bonito Esto Es decir Vamos a poner Un poquito más De renderizado 8 por ejemplo Y ahora cuando cargue Y la Vale Mientras carga No carga A ver A ver qué pasa Peta o no peta A ver Bueno Yo sigo aquí Lo mío Vamos a allanar Esto Vale Esto ya está Suficientemente Allanado Bueno Vamos a poner aquí Esto Y lo hacemos Totalmente Rectangular Y mirad Por ejemplo Ah no Eso no es Como yo pensaba Pues es que Esta generación Me parece también Muy bonita Se ve bastante Bonito Las vistas Desde aquí Y todo Me gusta mucho Pero bueno Ya iré pensando Cómo hacer la casa Por ahora Vamos a transformar Esto en madera Y vamos a Iba a decir A hacer losas Pero Y Si vamos a hacer losas Para el suelo Tantas no quiero Quiero la mitad A ver Cómo puede ser la casa La casa Vamos a hacerla No Tanto no Vale Pues perfecto La casa Por ahora Sería así De chica Vale No quiero hacerla Muy grande Ni nada Y tampoco Tengo Nada Para iluminar Así que Por ahora Yo creo que Si ilumino así Dejando una rejilla No pasará nada ¿No? Ah si Si tengo Para iluminar ¿Por qué digo que no? Si tengo las antorchas Alba De verdad En fin Uff Encima Tormenta Os imagináis Que con la mala suerte Que yo tengo Que me caiga el rayo Justo a mí encima Sería bastante Como decirlo Gracioso Desafortunado No sé En fin Yo mejor me callo Y espero que no pase nada Y punto Vamos a poner esto así Y Uy Cuidado Me queda madera Por supuesto que sí Vamos a colocar esto Es que no tengo arena Ni nada Por el estilo En fin Vamos a resguardarlo Aquí un poquito Vale Y terminamos por aquí Vale Y ahora Pues a iluminar un poco Para que no aparezca En fondo Todavía me queda Poner el suelo Vale Es que Como he expandido esto Pues si Pico lo que hay abajo Pues seguramente Me caiga Y no Porque no No me voy a caer Vale O sea He muerto ya O No me acuerdo Si he muerto O no he muerto No me acuerdo Es que hace tanto Que lleno eso A ver La mesa de crafteo Está aquí Perfecto Y bueno A ver Las antorchas Las tenemos que poner Por aquí Ha dejado ya De Llover De Ah no No ha dejado Todavía la Tormenta Pues nada Yo sigo aquí A mi rollo Y yo creo que El episodio Ya lo podríamos ir dejando Porque ya hemos hecho Bastantes cosas Por hoy Bueno Y a ver Para empezar Tenemos que hacer Una puerta Uy No piquéis Para abajo No piquéis Nunca para abajo Porque mirad Yo podría haberme aquí Caído Si no hubiese Sido un poquito Previso Tampoco hubiese caído Muy abajo Pero puede ser peor Aquí hay algo Si donde no hay nada Es abajo Así que Vamos a coger esto Y vamos a poner Los cofres Aquí Esto A ver Es que ahora mismo No sé Qué hacer No sé No sé Estoy un poco Como perdida Vamos a coger Todo esto Ahora lo metemos Aquí en este cofre Casi todo Bueno Todo Y ya me pondré Yo a ordenarlo Y a coger Las cosas Más o menos Que vamos a necesitar Seguro Y las que no Vale Perfecto Se me cae Este cofre Y a ver Necesito Los cofres Aquí Vale Esto aquí No puede estar La antorcha Vamos a ponerla Aquí Y todo lo demás Aquí Vamos a hacer Una puerta Vale Vale Voy a colocar Aquí la puerta Vamos a poner Esto aquí Madera Y ya está Por ahora Lo voy a dejar Por aquí Así que bueno Uy Ahí hay Un huequecito Se puede pasar Perfectamente ¿Verdad? Sí Así que nada Con cuidado Y vamos a subir esto Vamos a subir Y a subir No sé hablar A subir Pues como íbamos Cocina Y bueno Espero que os haya gustado Like, favoritas No sé hablar Espero que os haya gustado Like, favoritos Comentad Y si queréis que siga subiendo Serie de mod Pues ya sabéis Dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Por cierto Se me olvidó decir al principio Que el nombre de la serie Va a ser Albalan Que ganó Ese nombre Por mucho Y ahora veréis aquí Pues lo que sería Una captura de pantalla De cómo quedó Las votaciones Y ganó Pero vamos Casi todos los votos Se fueron para allá Así que nada Despedimos aquí Albalan No Albatventur Perdón Despedimos aquí Albatventur Y nos vemos Chao Albatventur Albatventur